El Osuna Bote Club vence por 1-0 a la Unión Deportiva Tomares en un partido igualadísimo disputado en el verde del Raúl Carrosa. Durante la primera parte pudimos ver muchas interrupciones y poco fútbol. La única oportunidad de gol la tuvo el bote en los pies de Juan Emilio a pasa de curro que el portero rival paró bajo palos. En la segunda parte el bote dispuso de varias ocasiones. La primera de ellas la tuvo Corti que tras un pase de palo disparó a puerta y paró el portero del Tomares. Los minutos pasaban y el bote no era capaz de materializar sus ocasiones de gol pero cuando el partido estaba finalizando concretamente en el minuto 84 palo y Ale Garrido realizaban una gran jugada y este último le daba un pase medido a Moy que materializaría el gol del encuentro. Tres puntos importantísimos para continuar en la zona alta de la clasificación concretamente en quinta posición a tan solo tres del líder. Este fin de semana el Osuna Bote Club disputará su encuentro fuera de casa contra el Cornil. Los juveniles no corrieron la misma suerte y perdían 6-0 frente al conjunto de la Puebla de Cazalla. En esta nueva jornada se las verán en casa y frente a Lutrera. Por lo que respecta a los veteranos estos vencían 2-7 contra Paradería Arroyo de Fernán Núñez. Este marcador sitúa al equipo veterano líder de la liga. Por último los infantiles garaban el encuentro que disputaron contra el Montellano con un resultado de 2-5. Los autores de los goles Pablo Ojeda, Juan Emilio y Tres de Rafita. Esta semana reciben en casa al Paradas Balompié. Los cadetes perdían y a domicilio 1-4 frente al Marchena Balompié. El próximo encuentro frente a la Luisiana.